Parece ser que María Corina Machado está en grave peligro, en grave peligro de ser capturada por el régimen de Nicolás Maduro. Y te digo esto porque en las últimas horas las declaraciones de Nicolás Maduro con el mensaje implícito escondido hacia María Corina Machado hace pensar, hace avanzar la hipótesis prudente de que el régimen la tiene identificada, tiene identificado dónde está y posiblemente podría ir a por ella. Y además de esa declaración que tiene muchas cosas que leer entre líneas, se deduce, se intuye que Nicolás Maduro lo que pretende es capturarla, silenciarla y hacer creer que se ha marchado del país. ¿Quieres descubrir sobre qué elementos apoyo este grave riesgo para María Corina Machado y qué es lo que podría pasar en las próximas horas? Sí, porque la contrainteligencia a través de Iván Simonovic también ha hecho ver que, ha hecho intuir que están preparados. Le ha lanzado un mensaje a Diosdado Cabello que hace pensar en la posibilidad de que, cuidado, si ellos van a dar ese movimiento, van a dar ese movimiento de capturar a María Corina Machado, algo se puede desencadenar y acelerar todo el proceso que puede llevar a la captura de Nicolás Maduro. ¿Y por qué no? Incluso a algo más. ¿Quieres saber sobre qué vaso mis hipótesis y cuáles son las declaraciones de Nicolás Maduro que tenemos que leer entre líneas porque tienen un mensaje implícito? Venga, vamos a descubrirlo. Así es, Nicolás Maduro, en el evento que dio en la Guaira, que duró alrededor de dos horas hablando en público, fue brutal, dos horas demostrando que él puede hablar en público sin problema y que tiene una multitud de personas que le siguen, quiso dar una imagen, además de mayores seguidores, ¿no?, que esos enjambres pequeños de protestantes, ¿no?, de gente que protestaba en distintos lugares de Venezuela ese mismo día. Ese evento fue creado como aniversario, entre comillas, ¿no?, como acto de celebración de dos meses de la que él llama victoria de las elecciones sin presentar ni siquiera las actas. Es brutal, ¿no?, y lo tuvo que hacer como contrarrelato al hecho de que salían los manifestantes, ¿no? Fíjate que estamos observando aquí un patrón interesantísimo. Cada vez que María Corina Machado convoca unas manifestaciones para hacer ruido, Nicolás Maduro se ve obligado a contrarrestar esas manifestaciones con una posición, con una contramanifestación en la que él se tiene que exponer, ¿no?, se tiene que dar a ver y tiene que haber público, bastante público, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me hace intuir esto? Que esto es como la serpiente cuando duerme al lado de su presa y, claro, la presa piensa que la serpiente está durmiendo a su lado y qué cariñosa que es, ¿no? Pero la serpiente lo que está haciendo es medir a su presa para valorar cuándo es el momento para engullirla. Está midiendo su longitud con la longitud de la presa, ¿no? Y yo creo que esto es lo que está pasando. La contrainteligencia de los que quieren derrocar al régimen de Maduro, los que quieren acabar con el régimen de Maduro, está midiendo a Maduro, está observando, mapeando sus movimientos. Salir a la calle obliga a Nicolás Maduro también a exponerse. Exponerse hasta el momento en el que se pueden dar las condiciones para capturarle, ¿no? Entonces, esto es curiosísimo, ¿no? Pero cuidado, cuidado porque en su última declaración, en su último evento, Nicolás Maduro soltó unas palabras que debemos leer entre líneas diciendo que María Corina Machado está preparando su marcha de Venezuela. ¿Y por qué, me pregunto, Nicolás Maduro tiene que lanzar esta imagen? Para hacer ver al resto de los venezolanos que es una traidora, que es una cobarde como Edmundo González. Sí, pero María Corina Machado no quiere irse de Venezuela porque si no ya lo habría hecho. Entonces, ¿hasta qué punto por parte del régimen es conveniente lanzar esa idea si dentro de una, dos, tres semanas o un mes María Corina Machado sigue hablando, sigue manifestándose, sigue enseñándose, mostrándose en redes sociales, ¿no? Perdería la cara, ¿no? Sería coherente por parte del régimen. Entonces, claro, con esto yo he llegado a la conclusión de que si él dice que María Corina Machado está preparando para irse de Venezuela, es porque tiene un plan. Es porque él no da puntada sin hilo, él va proyectándose en el futuro. Es porque posiblemente tenga previsto o tenga un plan para capturarla y tiene que lanzar el pre-relato para hacer creer a la gente que María Corina Machado se ha fugado. Se ha fugado y no quiere hablar con nadie, que es una cobarde, ¿no? Tú imagina que María Corina Machado desaparezca dentro de dos semanas. Nicolás Maduro saldría y diría, ¿ves? María Corina Machado, la Sayona, la llama la Sayona, ¿no? La Sayona se ha ido y ya no quiere ni hablar, es una cobarde, habla, habla. Y no habla, ¿no? Y no se enseña, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? Que María Corina Machado realmente se ha fugado y ha decidido hacerle un ghosting a toda Venezuela, a todos los que la apoyaron hasta el momento. No, ¿verdad? Pero él quiere lanzar este relato. ¿Por qué? Porque posiblemente sabe cómo capturarla eventualmente, silenciarla, cuidado, y hacer creer a todo el mundo que la Sayona les ha abandonado, ¿no? Ese es el plan de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar las frases que pronuncia, porque además dice algo que me hace creer realmente que Maduro tiene ese plan. Y si tiene ese plan, es que Maduro tiene localizada a María Corina Machado. Y tengo un elemento más de la extorsión perversa del régimen de Maduro que me hace creer que estos son mensajes de que están estrechando el cerco sobre María Corina y la tienen casi presa. Mira. González Urrutia huyó, se fue, claudicó, capituló, abandonó a la propia gente. La supuesta abeja reina se quedó sin abeja y está preparando maletas marca Gucci. Le llegaron de Nueva York maletas marca Gucci. Ella sabe lo que yo estoy diciendo. Fíjate, ella sabe lo que yo estoy diciendo. Le han llegado de Nueva York maletas Gucci. Podemos intuir que Nicolás Maduro, el régimen, ha conseguido enviarle algo y tener la prueba de que ella lo ha recibido y por tanto aquí demostrarle entre línea de que saben dónde está. Ella sabe lo que digo. Le ha llegado de Nueva York una maleta Gucci. Puede que le haya enviado realmente unas maletas. Puede que le haya enviado una señal con algo dentro de esas maletas. Estas son amenazas claras de que vamos a por ti. Sabemos dónde estás. Yo la estoy intuyendo así porque él no diría, ella sabe de lo que hablo. Es muy importante, son muy importantes estas palabras. Fíjate como la psicología es tan importante en este caso para leer entre línea todo esto. Y la Sayona se está preparando para irse, compadre, también. Se está preparando para irse. Yo creo que eso es una forma de decir que nos estamos preparando para capturarla. Creo firmemente que todas estas palabras me hacen pensar que el régimen la tiene ubicada y puede ir a por ella en cualquier momento. Yo he estado observando el X de María Corina. Voy a buscarlo también aquí. Lleva nueve horas sin decir nada, pero también es cierto que en el momento en el que yo estoy grabando este vídeo es noche. En Venezuela están durmiendo, ¿no? Pero tenemos que estar observando en determinados momentos, en las próximas horas, el X de María Corina Machado. Hace 11 horas. Aquí es la... Yo estoy grabando este vídeo a la una y media de la tarde de España. Pero yo creo que tenemos que estar pendiente de... Ojalá María Corina esté constantemente dándonos información y demostrándonos de que está... En fin, está conectada y está bien. Está a salvo. Pero seguramente es muy probable que se esté cambiando, se esté trasladando ella también del lugar. Y que esto podría ser la demostración de ello, que cuando la veamos en el próximo vídeo ya no tenga esa pantalla clara detrás con mucha luz, sino que tenga otra, ¿no? Veremos, veremos si esto es verdad. Si habrá cambiado el fondo de donde María Corina Machado nos emitirá en los próximos vídeos, eso será la demostración de que se ha tenido que mover porque efectivamente ha sentido el aliento de la dictadura muy cerca. El aliento de la dictadura tiene que estar muy cerca también porque noticia de hace poco, tenemos aquí, han secuestrado dos colaboradores muy cercanos a María Corina Machado, muy cercanos, y no sabemos hasta qué punto las torturas pueden haber hecho que alguien haya dado alguna palabra, haya dicho algo que podría ahora estar comprometiendo el futuro de María Corina Machado, ¿no? En fin, vamos a ver cómo se va a desenvolver el futuro en las próximas horas y yo creo que la mayor, de la mejor demostración de que todo sigue la normalidad, todo sigue sus planes, es observar la actividad de María Corina Machado en X, que es donde ella se comunica. Espero, obviamente, que todas mis preocupaciones e intuiciones se queden ahí, por primera vez espero equivocarme, obviamente, pero tenemos ahí una serie de datos, elementos que son razonables como para hacernos ser prudentes y sobre todo ver qué es lo que pasa, qué es lo que podría pasar en la eventualidad de que el régimen capture la abeja reina. Cuidado, esto es como en un ajedrez, hacerse con la reina del adversario. ¿Esto va a desencadenar algo? ¿Veríamos, por ejemplo, por parte de la contrainteligencia Iván Simón Obis, por ejemplo, algún movimiento? En fin, lo descubriremos en las próximas horas. Estemos pendientes porque algo podría pasar, pero espero que si algo pasa, que sea siempre algo bueno y a favor de los venezolanos y a favor de que este régimen termine pronto. Ojalá sea así. Con esto es todo. Escríbeme qué te parece si estas suposiciones mías, independientemente, que no son bonitas, desde luego, ¿vale? ¿Consideras que hay elementos para prestarle atención, para considerarla como una eventualidad más probable que posible o no? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.